Raquel es una referente dentro del hospital tanto en diabetes como en tecnología y bueno no me extraña que tenga ese recibimiento y ese cariño. Intento ayudarlo en todo lo que puedo con dispositivos tecnológicos como son las bombas de insulina, como son los sensores y sobre esta tecnología hay que dar mucha educación. Pues intentar eso, que sepan lo máximo posible para gestionar la enfermedad. Su entusiasmo se contagia al resto de compañeras y el resto de la unidad y la verdad que eso hoy en día es de agradecer. Puedo poner en las manos de estas personas que su diabetes la sepan llevar. Siempre hay una puerta a la que llaman y es una puerta que siempre está abierta para ellos sea la hora que sean. Hay un antes y un después, un control que no es suficiente a estar súper bien. Entonces la gente eso no lo expresa y no nos agradece mucho. Por lo menos a mí ese agradecimiento me pone las pilas. Gracias por ver el video.